Oscar Santi, Selección Nacional Mayor de Guatemala. Bueno Oscar, estamos prácticamente a la mitad de lo que es esto del microciclo acá en Guatemala. ¿Qué conclusiones podemos sacar? La verdad, algo lindo, algo que todos queremos. Nosotros como jugadores estamos muy ilusionados con estos dos partidos que vienen en esta fecha FIFA. Esperamos hacer las cosas de la mejor manera para poder llevar a cabo todo lo que nosotros queremos. Oscar, me imagino que el objetivo todo es ganarse la confianza al técnico para ya tomar titularidad en su momento oportuno con la bicolor. Sí, vamos a trabajar de la mejor manera. Vamos a poner todo nuestro empeño dentro de la cancha, dentro de los entrenamientos para que podamos tener esa oportunidad de poder salir de inicio de nuestros encuentros. Eres un jugador ofensivo, ¿en qué recalca ese trabajo el profesor Tena? Pues muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hacer bien las cosas, nuestros entrenamientos, nuestras oportunidades que nos den para poder venir y tomar esa confianza del profesor y poder hacer lo que más me gusta, ¿verdad? Poder asistir y poder aportar mi granito de arena para la selección. Van a enfrentar a dos selecciones que, aunque no clasificaron al mundial, llevan a lo mejor sitio, inclusive Colombia, con jugadores élite. Sí, la verdad, el primer partido pues significa mucho para nosotros. Vamos a saber de qué estamos hechos, de qué estamos preparados, ¿verdad? Poner todo nuestro empeño y poder hacer lo que más nos gusta, poder disfrutar esto, ¿verdad? Como siempre nos han dicho. De lo que ya conoces o has visto futbolísticamente, y para ilustrar un poco más a la gente, ¿qué tiene Colombia que le puede hacer complicado o es atractivo en lo futbolístico? Pues la verdad, tiene jugadores que juegan en las grandes ligas del fútbol mundial, ¿verdad? Pero creo que nosotros tenemos que enfocarnos en hacer nuestro trabajo y poder solventar todo esto. Honduras ya se conoce, aparte que es un clásico centroamericano. Sí, la verdad, se viene un partido muy lindo también contra Honduras y esperemos poder venir y aportar grandes cosas. Oscar, ¿y lo futbolístico que tiene Guatemala? ¿Qué te ha gustado más del trabajo que se hace ya con la pelota dentro del campo? Pues me gusta más la unión, el sacrificio que tiene cada uno de nuestros compañeros y poder, la verdad, darle una alegría para nuestra afición. ¿Hay que cerrar bien el año? Sí, la verdad que sí, esperemos poderlo cerrar de la mejor manera, como lo venimos haciendo, ¿verdad? ¿Y un paragón para lo que se viene el otro año también? Sí, la verdad, algo muy lindo se viene este año que viene. Podemos trabajar de la mejor manera y poder solventar cosas importantes. ¿Y mantener esa elección de la afición? Sí, que es lo más importante, verdad, que la afición siempre está apoyando, la afición nunca pierde la esperanza de esta selección y por eso es que trabajamos día tras día. ¿Y van a un estado, un país donde la afición apoya bastante también? Sí, la verdad, siempre nos han demostrado ese cariño, ese apoyo a nosotros, que nos encanta ir a jugar a Estados Unidos porque siempre nos sentimos en casa, esa afición que siempre nos respalda y eso es lo lindo.